Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido y bienvenida a este Facebook Live que hemos llamado Cómo triplicar tu velocidad de lectura. Hoy vas a aprender tips muy pero muy potentes para leer más rápido y para comprender mucho más. Pero bueno, antes de empezar, quiero que por favor me dejes saber si ya estás en vivo. Vamos a compartir aquí este Facebook Live y recuerda que todos los jueves estamos a las, perdón, todos los miércoles estamos a las seis y cuarto de la tarde, yo dije, jueves no, todos los miércoles seis y cuarto de la tarde aquí en Secrets of Happiness. Por favor, si ya estás en vivo, te quiero proponer un negocio, un negocio socio. El negocio es muy sencillo, que tú hoy vas a recibir información potente para tu vida. Así que el negocio es este, da para recibir. Ese es el negocio que te quiero proponer el día de hoy. ¿Y cómo puedes dar para recibir? Pues muy simple, comparte este Facebook Live en este momento. Cuéntale a la gente que ya estamos en vivo. Yo estoy aquí compartiéndolo en este preciso momento. Listo, ya estamos aquí compartiéndolo. Déjame saber si ya estás en vivo. Dime yo si ya estás en vivo. Hoy vamos a aprender tips muy potentes. Quiero contarte algo. Hoy estamos a febrero 28 del 2018. Y a hoy le estoy leyendo en este momento mi octavo libro. Octavo libro. ¿Te gustaría aprender cómo lo hago? ¿Cuáles son los tips que me han permitido triplicar mi velocidad de lectura? Pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya estoy aquí terminando de compartirlo. Porque algún día me enseñaron algo. Saber y no hacer es no saber. Entonces, si tú sabes que el servicio, que el dar, el contribuir es el secreto de la felicidad y de la abundancia, pues comparte en este momento. No te quedes solo para ti. ¿Listo? Yo ya lo estoy aquí terminando de compartir. Y bueno, quiero saber cómo estamos en la tarde de hoy. Quienes ya están por aquí en vivo. Aleja Belandia. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Carlos Alejandro Mencia. Ya estamos en vivo. Claro que sí. Vamos a ver aquí. Si alguien, por favor, me puede ayudar. Alguien del grupo de WhatsApp diciendo que ya estamos en vivo. Por favor, ayúdame con eso para que las personas se conecten. Bueno, quiero hacer un sondeo aquí bien rápido. ¿A quiénes les gustaría leer en un mes cerca de 3, 4 libros? Dígame yo. Dígame yo si a usted le gustaría leer. Y no estamos hablando de libros de 30 páginas. Estamos hablando de libros. Libros. Libros de 250, 300 páginas. Dígame yo a quién le gustaría aprender esos tips. Dígame yo, dígame yo, dígame yo si a usted le interesa aprender esa información el día de hoy. Hasta que no me diga yo, yo no arranco. ¿Listo? Para Carlos Alejandro Mencia. Entonces le voy a enseñar los tips al viejo Carlos. ¿A quién más le interesa eso? Dígame yo si a usted le interesaría aprender cómo leer al mes entre 3 y 4 libros. Perfecto. Y bon, Daniela Obies. Hola, Dani. Y Diana Rivera. Bueno, buenísimo. Primero que todo, quiero reconocerte a ti, te lo digo de corazón, campeón y campeona, que el hecho que tú estés aquí en este momento, sentado de pie o en el bus o donde estés en este momento, recibiendo esta información, eso quiere decir que tú eres diferente que el 99% de las personas que están por allí afectadas. En el mundo, mira, allá en el mundo, la mayoría de personas están en este momento o escuchando música. Los veo cuando tomo el transporte público, yo los veo facebookeando, instagrameando y pues no haciendo cosas muy productivas. Tú en este momento estás usando las redes sociales para ingresar información tremenda para tu vida. Y solo por eso yo me comprometo a dar hoy el 10,000% de mi energía, porque lo que vamos a aprender hoy realmente me apasiona. Soy un devora libros, me encanta, me encanta aprender y quiero aprenderte los tips que me han permitido a mí duplicar, triplicar, cuadruplicar mi velocidad de lectura. Bueno, ¿quiénes estamos listos para empezar? Por favor, hágame una lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos, si usted está listo para empezar y para recibir esta información a tu vida. Hágame una lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién se reporta por acá? Lluvia de corazoncitos y listo, nos fuimos. Natalie Bonilla, hola, ¿cómo estás, Nata? El viejo John, Aleja, Jono Talora. Bueno, ya estamos los que somos y las personas que queremos tener resultados diferentes en nuestra vida, pues es muy simple, hacemos cosas diferentes. Bueno, quiero preguntarte, antes de compartirte los tips, un promedio de cuántos libros te lees en este momento al año, siendo sinceros, siendo sinceros. Mira, yo te, es más, voy a abrir aquí para mostrarte algo que empecé a hacer y que me encanta hacer, porque me permite llevar como un tracking de los libros que yo leo. Pero mientras te lo voy abriendo aquí, dime cuántos libros lees al año. Dímelo ahí en los comentarios, si estás viendo este video en YouTube, también compártelo en los comentarios, cuántos libros leo al año. Mira, esta página la puedes encontrar en la página de Secrets of Happiness, busca Secrets of Happiness, libros de superación personal. Y esta es una página en donde yo comparto cuántos libros leo al año. Aquí cuento, yo odiaba leer, odiaba leer. Mira, de 1990 años que nací a 2012, tal vez leía, perdón que se abrió aquí algo, tal vez los anuncios en las calles sería todo lo que leía. En el 2013 leía, leí un libro. En el 2014 leí cuatro libros. En el 2015 leí cinco. En el 2016 leí 12. En el 2017 leí 17. Y en el 2018 mi meta son 24. Aquí me falta incluir uno que terminé de leer ayer. En este momento estoy en el libro número 8. Mi meta son 24 libros y quiero decirte que con la información que aprendí, que te voy a compartir hoy, la aprendí en enero. Voy a... Mínimo voy a leer 30 libros. Mi meta fueron 24 en enero. Ya la subí, la voy a poner en 30 libros. Bueno, entonces empecemos. Bueno, es que bueno, vamos a ver qué dice por aquí nuestra audiencia. Eunice dice yo leo cuatro al año. Bien. Natalie lee tres. Qué oso. Dele oso, mija. Pero hoy vas a aprender cosas bacanísimas para elevar eso. Diana Rivera lee dos. Alejandra Belandia en promedio de ocho a diez. Y Bon Daniela entre seis a siete. Bueno, buenísimo. Si tú lees en este momento dos, te voy a decir que mínimo te vas a leer seis este año. Si tú lees entre ocho a diez, te voy a decir que mínimo te vas a leer fácilmente catorce, quince libros este año. John, que te lees entre seis y siete. Y Daniela, si aplican estas técnicas, se van a poder leer fácilmente doce libros. ¿Listo? Entonces, esa es la promesa. Bueno, primera técnica. Primera técnica. Cuando tú... Lo primero que hay que aprender es que para leer hay que tener una técnica. Mira, muchas personas yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu técnica de lectura? No, pues yo leo ya, ¿sí? Pues yo también lo hice así en algún momento, pero como me interese, me empecé a apasionar por los libros, pues tanto que escribí mi libro Despierta tu Felicidad. En este momento ya estoy escribiendo mi segundo libro. Ya tengo pensado cuál va a ser el tercero y demás. Pues entendí que para escribir y para leer hay técnicas como para todo en la vida. Por favor, diga ahí en el chat, yo voy a aplicar la técnica. Quiero que me escriba ahí en el chat, yo voy a aplicar la técnica para saber que usted realmente está comprometido en llevar su vida a un siguiente nivel. Yo voy a aplicar la técnica. Entonces, la técnica es simple, pero requiere, como todo en la vida, de práctica y de disciplina. La primera técnica, campeón y campeona, es que cuando tú tomes un libro por primera vez nuevo, entonces tú lo abres y no empiezas a leer de una. Vas a hacer algo que se llama masajear el libro. Bueno, Eunice va a aplicar la técnica que, bueno, masajear el libro, ¿qué significa? Tú abres el libro nuevo, abres una página y empiezas a hacer este proceso. Voy a hacerme aquí de lado para que sea más simple. Con la palma de tu mano haces esto en la primera página. Pasas la página y lo masajeas. Pasas la siguiente y lo masajeas. Y así, en este caso, con 569 páginas. ¿Listo? ¿Esto sabes cuánto te demoras? Uno diría, no, 569. No, esto te demoras más o menos, con un libro como estos, 10, 15 minutos. Cuando tú estás masajeando, entonces tú, supongamos que llegas a, a ver, a una sección como esta. ¿Sí? Entonces, hay una página así. Cuando tú estás masajeando el libro, te vas a dar cuenta, mientras lo masajeas, ¿sabes cómo? Masajeas, pasas, masajeas, pasas. Vas a empezar a reconocer el texto. Vas a ver que aquí hay un título que dice, resumen sobre darle apalancamiento a tu plan. Entonces, tu mente ya se empieza a preparar para la información que va a recibir. Tú sigues, capítulo 11, el apalancamiento de la integridad. Bueno, y así sigues. ¿Qué es lo que está haciendo este proceso? Lo que está haciendo es grabando en tu mente y preparándola para la información que va a llegar a tu vida. De esa manera, lo que pasa es que, pues, tú ya vas a estar, ya vas a estar más preparado, organizado y todo en la mente. Axel me dice, sí, Axel, John, bueno, yo te conozco como John, no carga el video. Me quieren, me pueden confirmar, por favor, si estamos, me están viendo, me están viendo en este momento. Me confirman, por favor, confirmeme, por favor, si son tan amables, si están viendo el video. Bueno, mientras me confirman, me confirman, me están viendo. Hágame lluvia, corazoncito, si me están viendo, por favor. Hágame lluvia, corazoncito, si me está viendo, porque alguien dijo que no me estaban viendo. Bueno, listo, ya, listo, bueno, buenísimo. Entonces, seguimos. Entonces, masajeas el libro y de esta manera lo que estás haciendo es preparando tu mente para la información que viene. ¿Listo? Entonces, primer paso, ¿cuál es? Masajear el libro. Y masajear el libro incluye también olerlo. No sé a ustedes, a mí me encantan los orgasmos. Vamos, leer un libro nuevo, para mí, es lo más cercano a un orgasmo. Leer un libro nuevo y cogerlo y... ¡Ay, qué delicia, qué delicia! Entonces, si a usted le gusta ese placer, por favor, hágame una lluvia, corazoncitos, lluvia, corazoncitos. Si usted está aprendiendo, ¿cuál es la técnica? Hágame lluvia, corazoncitos. Bueno, ese es el primer paso. Lo masajeas página por página y lo vueles plácidamente teniendo como un orgasmo liberal, algo así. Bueno, buenísimo. Segundo paso. Cuando tú leas un libro, debes tener contigo varias cosas. No solo el libro, campeón y campeona. Elemento número uno, un separador de libros. Entonces, hay un tip. Cuando vayas a una librería, esto no se lo sabe mucha gente, tú preguntas. Porque es que estos son promociones de libros que están vendiendo. Entonces, tú vas, oye, señorita, compras el libro, obviamente. Oye, señorita, me regalas, por favor, un par de separalibros. Y normalmente están encartadas con esa vaina y te regalan cinco o seis separalibros. Yo tengo varios por acá. Si vives por acá, te regalo uno con mucho gusto. ¡Listo! Lo segundo que vas a tener a tu mano es una hoja. Bueno, yo normalmente me gusta cuidar el planeta. Entonces, tengo un montón de hojas reciclables. Y cojo una hoja, una hoja en limpio. Esta, pues, ya está empezada, pero ya te voy a explicar. Coges una hoja en limpio. Lo tercero que vas a tener es un resaltador. Esto es un... Es más, dame un segundo. Bueno, acompáñame por acá. Esta es mi casa. Bienvenido y bienvenida. Este es el lugar donde normalmente leo. Esta es mi maleta. Este soy yo. Bueno, ya tú sabes si este es el... Alguien de acá es el primer Facebook Live al que se conectan conmigo. Déjamelo saber si es tu primer Facebook Live. Y bueno, mientras aparece el tema, pues vas a tener un resaltador. Aquí está. Ahí. Aquí está. Listo. Un resaltador de cualquier color, no importa. Y un esfera. ¿Listo? Entonces, tienes a la mano cuatro elementos. Un separador de libros, una hojita en blanco, un resaltador y un separador de libros. Eunice, si es tu primera vez, bienvenidos, bienvenidos. Por primera vez, pues, así soy yo, así de abierto. Me gusta compartirte las cosas tal y como son. Bueno, arrancas a leer. Arrancas a leer. Bueno, ahorita te voy a enseñar la técnica de lectura rápida. Pero, por ahora, arrancaste a leer normalmente. ¿Listo? Y supongamos que llegaste a algo que te llamó la atención. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Pues, lo resaltas. Normal, hasta ahí. No tiene nada de... Digamos, del otro modo. Pero, fíjate qué dice acá. Al lado de esta... De este resaltador. ¿Dónde está? Aquí está. P. Hay una P. ¿Qué significará esa vaina? Y voy a buscar... A ver, de pronto, por acá... Si me encuentro otro en este mismo libro. Vamos a ver. Aquí hay otro, mira. C. Este dice una C. Te cuento que nuestra mente funciona como una biblioteca. Ella archiva la información como en carpetas. Entonces, tú debes ayudarle a clasificar esa información en carpetas. Si tú le metes un mundo de información, ¡pah! Sin clasificarla, ella no sabe cómo acordarse de esa vaina. Entonces, tú puedes crear convenciones. Se llama esto. Para identificar, dependiendo de tu clasificación. Yo tengo estas convenciones. Y, por favor, yo me imagino, ¿no? Esto no tendría que decirte. Lo que si tú estás aprendiendo información poderosa, pues tú estás tomando apuntes. ¿Cierto? Hágame lluvia, Corazoncitos. Lluvia, Corazoncitos. Lluvia, Corazoncitos. Si en este momento estás tomando apuntes, hágame lluvia, Corazoncitos. Y hágame lluvia de caritas felices o de estar riendo. Carita de lluvia de... De... Carita riendo, riendo, riendo. Si usted no estaba tomando apuntes, por favor. A ver, quiero saber cómo estaba la encuesta. Corazoncitos, si estaba tomando apuntes. Y Carita riendo, si no estaba tomando apuntes. Campeón y campeona. Bueno, me encanta tu sinceridad. Buenísimo. Me imagino que el que puso la carita riendo, pues ya sacó con qué tomar apuntes. Y hágame lluvia de likes. Likes, likes, likes. Si usted ya compartió este video y entiende que dar y compartir es el secreto de la felicidad y la abundancia. Lluvia de likes, lluvia de likes, lluvia de likes, lluvia de likes. Y si no, por favor, comparta este video. No sea tacaño, no sea egocéntrico, no sea egoísta. Compártalo, por favor, mi querido campeón y campeona. Listo. ¿Qué convenciones tengo yo en mis lecturas? Tengo una convención que es la letra P. La letra P significa personal. Personal. Es decir, esas notas son cosas que me sirven a mí, digamos, como a mi crecimiento personal, a mi persona. Llamémoslo así, pues eso suena como un poco bollacense, pero así, a mi persona. ¿Listo? La C son cosas que yo uso para mis capacitaciones o conferencias. Son cosas que te enseño. Son cosas que yo digo, oiga, esto está bacanísimo para compartírselo a la gente. Esa es la C. La H significa historia. Es una buena historia para contar, bien sea un amigo, bien sea una reunión familiar o, por supuesto, en alguna de las conferencias que damos en Secrets of Happiness. Que a propósito, si tú estás en Bogotá, mañana tenemos nuestra última conferencia gratuita del trimestre, la conferencia Hábitos de Campeones. Si tú quieres asistir a esta conferencia, escríbeme en este momento en el chat. Yo quiero asistir a la conferencia. Es necesario que escribas así para saber e identificarte. Yo quiero asistir a la conferencia y te regalo totalmente gratis dos cortesías para que vayas tú y alguien que amas. Bueno, ¿qué otras convenciones tengo? Tengo una convención que es la A. La A son analogías. Las analogías es, por ejemplo, decir algo como... En este momento se me fueron todas las analogías. Bueno, una analogía es una comparación, escúzame. Esto es lo real de que estamos en vivo. Una analogía, oiga, se me fueron todas las analogías ahora. No sé, más pica más un arequipe que esa persona, por ejemplo. Esa es una analogía, ¿sí? El cerebro aprende mucho con analogías, con comparaciones, ¿listo? O, por ejemplo, yo he contado muchas en nuestras conferencias. Ejemplos de... Había una vez... Es que esto es como una historia, historia, analogía. Había una vez un perro que estaba llorando. Estaba dentro de un auto y estaba llorando, llorando y aullando. Entonces, yo pasé frente a ese perro y vi el dueño. El dueño estaba fuera del carro y vi que el perro aullando, aullando. Y le pregunté al señor. Le dije, oye, ¿por qué el perro está aullando? Y me dijo, ah, no, es que está sentado sobre una puntilla. Yo le dije, bueno, ¿y el perro por qué no se para? Dijo, ¿por qué no le duele demasiado? Muchas personas vivimos la vida así, quejándonos y quejándonos y quejándonos. Pero como el dolor no es lo suficientemente fuerte, pues no reaccionamos. Eso, por ejemplo, es una analogía. Y si tú ves eso en un libro, pues yo le pongo una A. Entonces, tengo la P, tengo la C, tengo la H, tengo la A. Y tú puedes crear así. Tengo la F, que son frases o citas de personas que me gustan. Y así, eso lo que hace es que en tu mente se organice mucho mejor la información. Quiero hacer un sondeo. Hasta aquí te he dado dos tips. El primero, masajear el libro. Masajear el libro, olerlo. Y tener un orgasmo libreral, lo hemos llamado así. Paso número dos. Tenga convenciones. Bueno, y eso va acompañado de tu kit, de tu kit lector, ¿no? Separador de libros, hojita, resaltador y esfero. Si a ti te ha parecido potente esta información, hazme una lluvia a corazoncitos, lluvia a corazoncitos, lluvia a corazoncitos para saber que estamos despiertos, para saber que vamos por el buen camino y sobre todo, para saber que tú con esta información vas a tomar acción. Hazme lluvia a corazoncitos, lluvia a corazoncitos, lluvia a corazoncitos si estamos en la página correcta. Bueno, Alejandra Cárdenas, Eunice, por ahí se reporta. Buenísimo, buenísimo. Listo, Jono Talora. Excelente, campeones y campeonas. Sigamos. ¿Estamos listos? Continuemos. El tip número 3, o el tip número 3 de la técnica, es algo muy sencillo. Y es cargar el libro para todo lado. Para todo lado. Por favor, diga ahí en el chat, a todo lado. A todo lado. A todo lado. Dígame en el chat, a todo lado. Escriba en el chat, a todo lado, para que no se le olvide. Dije a dónde, al baño, o dije a la casa, o dije al trabajo, o dije a todo lado, a todo lado. Escríbalo ahí en el chat, por favor. A todo lado. ¿A dónde debe cargar su libro, el libro que está leyendo? A todo lado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso porque es, mira, tú estás, supongamos, tú saliste de la casa y vas a tomar el transporte público, y si vives en una ciudad como Bogotá, pues eso se demora entre normalmente 10 minutos. ¿Cierto? En 10 minutos, ¿sabes cuántas páginas yo me leo? No sé, no tengo el cálculo, pero digamos 6 páginas, 6 páginas. ¡Tum! Me leí 6 páginas. De repente voy en el bus y puedo irme leyendo más páginas. Si no quieres por el tema de la vista, que mi novia me decía eso ayer, pues no hay problema. Entonces, llegas a una reunión y normalmente en un país como el nuestro, pues tienes que esperar otro rato. Entonces, tú cargas el libro en la mano. Tú llevas, mujeres se llevan un bolso, bueno, métalo en el bolso. A mí últimamente me gusta mucho cargarlo en la mano. Llevo mi maleta y lo llevo en la mano. ¿Para qué? En cualquier momento, tú, ¿a dónde sigo? Dos páginitas, tres páginitas, cinco páginitas y así. Así vas a acelerar muchísimo, muchísimo, muchísimo tu capacidad de lectura. Tu velocidad de lectura. ¿Listo? Ese tip súper sencillo, pero hágame una lluvia de, hagamos una lluvia de caritas haciendo o, o. Hágame una lluvia de caritas haciendo o, si a usted le pareció muy bueno ese tip. Por favor, lluvia de caritas haciendo o, 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 o. Y si tú estás en YouTube en este momento, por favor, escríbame en los comentarios. Me gusta, me gusta, me gusta. Buenísimo, eso. Mira, las personas que participan entienden que cuando tú participas, tomas nota. Te ríes, etcétera. Pues la información se queda muchísimo más. Esa es la razón verdadera de por qué participar. Bueno, vamos tres tips y nos vamos con el. Nos quedan dos tips. Estos son muy potentes. Te lo digo. Tip número cuatro. En el último tip que te voy a dar es el de cómo leer más rápido. ¿Listo? Porque aquí te he enseñado es como la técnica de, de organizar mejor tus hábitos de lectura. El número cuatro es algo que le aprendí. Bueno, es más, voy a reconocer públicamente a quién le he aprendido estas técnicas. Puntualmente a dos personas. Las que te he compartido. Bueno, la de cargar el libro para todos lados sí fue algo que me di cuenta. Le he aprendido estas técnicas a un mentor, una persona a la cual admiro mucho y le he aprendido mucho, Norman Cornejo. Y la segunda persona, un gran amigo peruano, a quien de hecho tuvimos como hace un par de semanas, meses, aquí en un Facebook Live, Alejandro Prado. ¿Listo? A ellos dos les debo esta información y muchísimas gracias. El tip número cuatro es hacer un mapa mental. Entonces, este libro está nuevo. Dame aquí un segundo o acompáñame. ¿Me quieres acompañar aquí a la biblioteca? Vámonos, pues. Aquí de todo. Bueno, por ejemplo, a ver, te digo, el libro reciente que haya leído. Este, este lo leí recientemente. Este se llama Desarrolla el líder que está dentro de usted. Y recientemente terminé que este me hizo Find Your Why. Ayúdame a buscar, ayúdame a buscar. ¿Dónde está? Find Your Why. Míralo acá. Find Your Why. Listo. Entonces, te voy a mostrar. Estos son libros que ya leí. Sí, entonces se puede ver el ejemplo súper bacán. Vamos a leer este. A ver este. Desarrolla el líder que está dentro de usted. Yo abro mi libro. Míralo primero cómo se ve un libro usado. Mira, mira. Subrayado, subrayado, rayas. Hay gente que dice, ay, no, es que yo no rayo el libro porque. No, no, no. No rayo el libro por nada. Rállelo. Rállelo. Escriba notas. Haga apuntes. Mira, siempre mi última página de los libros. Para eso es un libro, para usarlo. Si tú ya leíste mi libro Despierta tu Felicidad, sabes que al final de cada capítulo hay una sección que dice qué pondré en práctica inmediatamente. Y diseñé una página específica para que tú tomes notas y apliques estas técnicas en cada uno de los capítulos. Un sondeo rápido. Hágame lluvia de corazoncitos. Y usted ya leyó, ya compró o está leyendo el libro Despierta tu Felicidad. Lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos. Por favor, hágamelo ahí, hágamelo ahí, hágamelo ahí. Y mientras llegan los corazoncitos, te comparto. Entonces, mira, yo abrí el libro y me encontré esta perlita. ¿Qué será esto? Esto es joyas puras. Joya pura. Mi querido campeón y campeona. Te podría decir que casi que no necesito el libro, ya que lo he leído, sino que necesito es esto. Esto es lo que me permite recordar todo lo que trata el libro. Mira, un mapa mental se hace con dibujitos. Con dibujitos. Entonces, en el centro pones el liderazgo, por ejemplo, y pones un dibujito. Esto se hace sobre todo para las mujeres y, bueno, los hombres también. De pronto yo, pues, no soy tan así de cargar colores y demás. Si tú haces esto con colores, es mucho más bonito. Y lo haces así. Y dibujo. Voy a hacer un Facebook Live independiente para cómo hacer mapas mentales. ¿Listo? Pero haz un mapa mental de tu libro. Y te recomiendo un libro que se llama, no lo he leído. Te voy a ser sincero. No lo he leído, pero me lo recomendó mi amigo Alejandro Prado, precisamente. Se llama Cómo crear mapas mentales. Y te voy a mostrar uno de los mapas que están aquí. ¿Sí? Este es un libro, pues, para aprender a hacer mapas mentales. Míralo ahí. ¿Sí? Este es un mapa mental. Para que te des una idea, pues, los míos son más básicos, pero a mí me funcionan. ¿Listo? Entonces, tip número cuatro. Haz un mapa mental de tu libro. Hazme lluvia, corazóncitos, si te interesa. Y si, sí, de una vez lo programamos. Para que el otro miércoles tengamos un Facebook Live de cómo hacer mapas mentales. Hazme lluvia, corazóncitos, si te llama la atención ese tema. Y hazme lluvia de likes si no te interesa ese tema. El que vea más, nos vamos el otro miércoles con cómo hacer mapas mentales. O si no, pues, no. Y punto. Tú decides. Lluvia, corazóncitos, si quieres aprender a hacer mapas mentales el otro miércoles. Y lluvia de likes si no quieres aprender a hacer mapas mentales. A ver, a ver, a ver. A ver. Veo. Uy, no. Un corazón. ¿Cómo que no? ¿Dejo de hacer Facebook Live? ¿Mejor? Hazme lluvia de... O si dejo de hacer... Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. Listo. Buenísimo. Entonces, decretado. Próximo miércoles 6 y cuarto. Cómo hacer mapas mentales. Por ahí vi un like. Pero bueno. Como 60, 100, corazóncitos. Buenísimo. Listo. Próximo miércoles nos vamos con cómo hacer mapas mentales. Ese es el cuarto tip. Y el quinto, nos vamos con el quinto tip para acelerar tu velocidad de lectura. ¿A quién le gustaría aprender cómo leer más rápido? Cómo leer muchísimo más rápido. Dígame yo, 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 porque este es el tip más poderoso. Este es el tip que a mí me permitió triplicar mi velocidad de lectura tan solo este año. A hoy estoy leyendo el octavo libro. Libros de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Dígame yo, dígame yo, dígame yo, si a usted le interesa aprender eso. Dígame yo, dígame yo, dígame yo, y me quedo con los que digan yo. Bueno. Tremendo. Bueno, listo. Nos vamos entonces con la técnica. Esto es Candela Puratelo. Digo de corazón. Estoy muy agradecido con Alejandro Prado. Síganlo en su Facebook. Síganlo en sus redes. El hombre habla mucho de estos temas. Y le debo, le debo muchas cosas. Porque fue un tip muy sencillo. Y en serio es que me da mucha alegría. No sabes cuánto me entusiasma leer tanto, recibir tanta información a mi vida. Tanta información poderosa. Y bueno, vamos, te lo voy a compartir porque algún día aprendí que compartir es la clave del servicio. Es la clave de la felicidad. Es la clave de la prosperidad. Entre más personas sirvas, más próspero seré. Mira qué dice acá. Entre más gente sirva, más próspero seré. Más gente sirva, más próspero seré. Y si tú entiendes esa vaina, por favor, comparte este Facebook Live. Compártelo, compártelo. Es que no te cuesta nada. No pienses solo en ti. Confía en mí. Compártelo, compártelo. Vas a ver lo bien que te vas a sentir. Cuando alguien te diga, oye, gracias por compartir esa vaina. Me sirvió muchísimo. Compártelo. Te doy 10 segundos y lo comparte. ¿Listo? 10, 9, 8. Si tú estás en YouTube, haz lo mismo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No fuimos! ¿Listo? Técnica número 5 y la última técnica para leer muchísimo más rápido. ¿Qué necesitas? Necesitas un puntero. Ese puntero puede ser un esfero. Yo uso el esfero o cualquier vaina. Un dedo, un espagueti, un... Lo que sea. ¿Listo? Ya me entendiste. ¿Cuál es la lógica de esto? Imagínate que tú tienes una cámara, campeón y campeona. Y tú llegas y tomas una foto así de rápido. ¿Qué va a pasar con esa foto? ¿Qué va a pasar con esa foto? Participa en el chat. ¿Qué va a pasar con una foto si tú tomas tu celular o tu cámara y la tomas así rapidísimo? ¿Qué va a pasar? Dímelo ahí en el chat, dímelo en el chat. Quiero saber si le atinas a la respuesta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo luciría esa foto? Dímelo tú. ¿Cómo luciría esa foto? ¿Se va a ver bien? ¿Se va a ver en alta definición? ¿Se va a ver movida? ¿Y cómo dice Nathalie? Queda corrida. Es muy sencillo. Queda corrida. Muchas gracias Nathalie por tu participación. Y Ale Cárdenas. Queda borroso, va a quedar borrosa. ¿De acuerdo? Fíjate que así es como leemos normalmente. Leemos así. Bien, 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 bien. ¿Cierto? Y por eso muchas veces tenemos que devolvernos, tenemos que decir la típica, no entendí, me devuelvo y tal, tal. Porque a la mente le queda difícil. Sale desenfocada. Exacto. Entonces, si tú, eso es una analogía, por ejemplo, ahora retomando el tema de hace un rato, es lo que te estoy compartiendo ahorita, es una analogía. Y fíjate que el cerebro aprende mucho más rápido con analogías. Entonces, en vez de tomar la foto así, para que la foto se vea bien, ¿qué tendrías que hacer? ¿De acuerdo? Entonces, eso en la lectura es exactamente eso, campeón, lo que tú debes hacer. Tú tienes aquí la línea de texto, ¿cierto? Tú tienes tu línea. Espera. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomarle fotos, no fotos con una cámara, ¿no? Fotos con tus ojos. A grupos de tres o cuatro palabras, ¿sí? Grupos de tres, cuatro palabras. Entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí no se aprecia tan, vamos a pegar a mí aquí bien, cerquita. Y dice, a ver, ¿esto lo ves? Esto lo ves, listo. Dice eso, acá lo ves mejor. Ser en verdad lo que aparentamos ser. Muy a menudo tratamos de. ¿Listo? Esa es esta línea. Entonces, ¿yo qué haría? Ser en verdad lo que posiciono mis ojos ahí. Luego paso acá. Y luego paso acá. Vas a hacer tres fotografías por línea. ¿Y cómo vas a hacer las fotografías? Con el puntero. Entonces, tú pones el puntero en la mitad. Supongamos que eran cuatro palabras. Lo pones en la mitad. Vamos a ponerlo aquí de cerca. Estas cuatro. A ver. Acá. Listo. Acá, digamos. Voy a leer estas cuatro. Entonces, pongo el puntero acá. Y mis ojos van a ver esto. Chin, 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 chin. ¿Sí? Hazme lluvia, corazón, si está siendo claro el concepto. Hazme lluvia, corazón, que me interesa mucho que quede claro este concepto. Hazme lluvia, corazón, y si no es claro, hasta aquí, tranquilo que voy a seguir profundizando. Escríbeme en el chat, no entiendo ni papa. Yo voy a conocer, si está siendo claro, hasta el momento. Y no entiendo ni papa en el chat, si no entiendes ni papa. ¿Listo? Listo. Va, parece que vamos bien. Bueno. Entonces, tú llegas y te posicionas, te sientes frente al libro. Y pones el puntero así. Chin, y vas a poner el puntero en tres posiciones. O sea, tú haces uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y vas bajando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Hay un paso que hay que eliminar. Y esta vaina fue dinamita. Lo que aprendí. Resulta que todos leemos así. ¿Cómo leemos? Mentalmente, nosotros vamos como repitiendo como loritos el libro, ¿no? Entonces nosotros decimos, mentalmente, normalmente. La primera clave para la grandeza, nos recuerda Sócrates, es ser en verdad lo que aparenta. ¿Sí? Así leemos la mayoría de personas. ¿Qué pasa? Que la información está pasando. Listo, Fernando. Ya te lo aclaro. La información está pasando del libro a la boca. Es decir, de los ojos a la boca y de la boca a la mente, ¿cierto? La información está en el libro. Y como yo repito, pues pasa primero a la boca. Puede ser la boca o puede ser el pensamiento interno. O sea, si tú estás repitiendo mentalmente lo que estás leyendo, digamos que eso es la boca para que se entienda. Entonces, de los ojos a la boca y de la boca a la mente. Para acelerar la velocidad de lectura, hay que eliminar la boca del proceso. Es decir, hay que pasar de los ojos directamente a la mente. ¿Y cómo se hace eso? Sin repetir. Entonces, Fernando. Y para todos, para toda nuestra audiencia que está creciendo. Muy chévere. Un saludo a todos los 17, 18, 19 personas que están en este momento interesadas en aprender cómo triplicar tu velocidad de lectura. Hágame lluvia corazoncitos si está aprendiendo, por favor. Hágame lluvia corazoncitos, lluvia corazoncitos, porque lo que usted está aprendiendo es tremendo. Yo pagué billete por esto. Y te lo estoy compartiendo. Dígale al de al lado. Gratis, gratis. Chévere, bacán. Entonces, por lo menos, repórtate con una lluvia corazoncitos si estás aprendiendo algo chévere. Buenísimo. Entonces, continuemos. Tú llegas acá y pones el puntero en las cuatro palabras. Pones el puntero en las cuatro palabras. Mira, voy a hacer algo aquí para que esto quede más claro. Voy a dibujar aquí un ejemplo. Es que esto es tremendo, en serio. Si tú adquieres este hábito y entiendes bien la técnica, te va a aprender, te va a servir muchísimo. Supongamos que la línea de texto dice, Yo sé que puedo lograrlo. Esa es la línea de texto que tú estás leyendo en el libro. ¿Cierto? Estoy haciendo aquí como un ejemplo. Yo sé que puedo lograrlo. ¡Pum! ¿Cuántas palabras hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, normalmente una línea de texto tiene trece, catorce, quince páginas. Eh, palabras, perdón. Entonces, ¿yo qué haría? Lo que haría es... Divido mentalmente, ¿no? No es como que yo cuente, sino que ya tú vas a coger la práctica. Y yo dividiría acá mentalmente. Yo sé que puedo. Acá hay cuatro. Y acá hay dos, ¿cierto? Lo haría tres y tres. Entonces, todo esto es mentalmente. Sí, mentalmente. Y este es tu puntero. Entonces, tú ubicarías el puntero acá. ¡Chin! Lo colocas acá. Cuando tienes el libro, tienes el libro acá. Pues me devuelvo. Tienes el libro acá. Estás leyendo. Y pones el puntero aquí, digamos. ¿Sí? ¡Chin! ¡Chin! Es claro. Vamos bien, vamos bien. Hazme lluvia, corazoncitos. Para saber que vamos bien. ¿Sí? Me interesa saber que esta información está quedando bien almacenada y bien comprendida de tu parte. Hazme lluvia, corazoncitos. Si vamos bien, por favor. Bueno. Entonces, pondría el puntero aquí y pondría el puntero aquí. ¿Sí? Buenísimo. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Pero no repito en la mente lo que está pasando. Entonces, simplemente, yo lo pongo aquí y mi mente sabe que aquí dice yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Y luego lo pongo acá y dice lograrlo. ¡Pum! ¿Y cómo suena esto? Yo sé que puedo lograrlo. ¡Pum! ¿Sí? Pero bueno. Eso no diría en el libro. Entonces, tú pones el puntero acá y pones el puntero acá. Ese ejercicio es así tal cual lo estás haciendo. Lo empiezas a hacer renglón por renglón. Renglón por renglón. Como leyendo el libro. Como cuando lees normalmente. ¿Sí? Al principio, y te lo digo desde ya, muy probablemente vas a pensar que no estás aprendiendo. O empiezas a leer en voz alta o a repetir las palabras nuevamente. ¿Cómo luce esto? Y te lo voy a leer con un mes y medio de práctica. Te voy a mostrar en vivo y en directo voy a leer este párrafo. Bueno, pues no vas a escuchar nada. Simplemente vas a ver la velocidad con la que yo muevo el puntero. Y así va a leer tal cual. ¿Listo? ¿Preparados? Voy a tratar ahí de que se vea lo más cerca. Bueno. ¿A ti te parece que eso es más rápido de lo que tú normalmente lees? Hazme una lluvia de corazoncitos si piensas que es más rápido. Hazme lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos, lluvia de corazoncitos. Si estás viendo el poder de esta técnica. Hazme lluvia de corazoncitos. Mira, campeón. Es así de sencillo. Yo soy un lector habitual. El año pasado me leí 17 libros. Hoy, febrero 28, estoy leyendo mi octavo libro. Voy a hacer el cálculo aquí. El año pasado leí 17 libros. Divido en 12 meses quiere decir que leí 1.4 libros por mes. Hoy. Sumamos que he leído 7, ¿cierto? Porque estoy empezando apenas el octavo. 7 dividido 2. Mi velocidad de lectura pasó a 3.5 libros por mes. Por mes. Y te digo que la voy a llevar a otro nivel. A otro nivel. Te lo comparto para que veas que es cierto. Entonces, pasos a seguir campeón. Número 1, aplica todas las técnicas. Masajea el libro. Número 2, haz las convenciones. Número 3, cárgate el libro para todo lado. Número 4, agéndate desde ya en tu calendario para el próximo miércoles 6 y cuarto de la tarde. Para aprender cómo hacer mapas mentales. Número 5, coge el libro que estás leyendo ya. Compárteme en los comentarios cuál libro estás leyendo en este momento. ¿Cuál libro estás leyendo en este momento? Bacano que sepas. Yo estoy leyendo Retírate, joven y rico, de Robert Kiyosaki. Que es el que empecé a leer. ¿Y tú? Y bueno. El siguiente paso es, coge tu puntero y empieza a practicar. Al principio haz 3 toques por línea. 3, incluso 4 si necesitas. 3 o 4 por línea. Hoy en día, cuando yo arranco a leer, hago 3. Y ya cuando cojo la velocidad, hago 2. Me siento cómodo. Eso es algo también importante. Me siento normal. Me siento así. Pongo el libro así, como a esta altura. Y empiezo a leer. Sencillo. Yo no leo horas y horas y horas. O sea, mira. Los 8 libros. 7 libros que me he leído hasta el momento. Este mes. Este año, perdón. Es leyendo en las mañanas. Unos 45 minutos. Y aparte, cargando el libro. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Escríbame en el chat para saber que le quedó clarísimo. ¿Para dónde es que yo me cargo el libro? ¿Para dónde me estoy cargando el libro? ¿Para dónde me estoy cargando el libro? A ver quién le apunta. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Para dónde me cargo yo el libro? ¿Para dónde es que me cargo el libro? A ver quién es el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que le atina? Yo sé que normalmente esto tiene como unos segunditos Para todo lado Buenísimo, Ani Dame cinco Para todo lado, campeona Para todo lado Y así te digo que Pues mira, para darte un ejemplo Ayer empecé a leer el libro Retírate, joven y rico Y hoy voy en la página 73 73 Espero que estas técnicas Hayan sido ultra, ultra, ultra potentes Para tu vida Y hazme una lluvia de corazoncitos Si esto fue útil para tu vida Hazme lluvia de corazoncitos Pero así, que te salga callo Que te sangre el dedo Lluvia de corazoncitos 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 Con toda, con toda, con toda Vamos a estallar este Facebook Live Con toda, con toda Y si tu estas en Youtube Escribe me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, buenísimo estamos recargadísimos, muchísimas gracias a ti, que buenos los libros que se están leyendo en este momento el cuadrante del flujo de dinero padre rico, padre pobre un par de personas que están leyendo mi libro despierta tu felicidad si tú quieres leer el libro despierta tu felicidad escribe ahí en los comentarios quiero leer el libro y con mucho gusto te doy toda la información para que te llegue a la puerta de tu casa con una dedicatoria especial de mi parte, las escribo yo a puño y letra y de una manera personalizada muchas gracias por haber estado acá, agéndate para el próximo miércoles 6 y cuarto y si tú no has compartido este Facebook Live, por favor, compártelo con alguien de manera especial porque le va a servir a muchísimas personas y por favor, campeón y campeona y esto es lo más importante de toda esta lección dile, hoy a tus sueños ¿qué le vas a decir hoy a tus sueños? escríbemelo ahí en los comentarios ¿qué le vas a decir hoy a tus sueños? ¿qué le vas a decir hoy a tus sueños? a tus sueños financieros a tus sueños a nivel económico a tus sueños a nivel del amor a tus sueños a nivel espiritual a tus sueños a nivel profesional ¿qué es lo que le vas a decir a tus sueños? el primero que me responda ahí le voy a dar un regalo bien especial ¿qué es lo que le vas a decir hoy a tus sueños? dímelo, dímelo, dímelo dímelo, dímelo, yo sé que tú sabes la respuesta ¿qué es lo que vas a decirle hoy a tus sueños? muchas gracias por si se puede no señora, yo sé que puedo lograrlo yo sé que puedo lograrlo esa es la respuesta mi querido John un abrazo para todos y para todas sabes que todos tenemos un único para qué en esta vida, si quieres encontrar el tuyo, descarga totalmente gratis, nuestra guía en 7 pasos, encuentra tu propósito de vida, haciendo click aquí abajo